Pues ahí está Camaya preparado para hacer sonar su silbato, cosa que hace en este mismo momento Cuidado que la corta Juanillo, atención Juanillo, para Samus, Samus, ¡Juanillo gol! ¡Vol, vol, 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 vol! ¡De Juanillo en el ring, Mateo! ¡A la tercera fue la vencida! ¡El que la sigue, la consigue! ¡Había tenido ya más Juanillo! bien en la ayuda cambia y sigue luego la pelota jugando con chichi ahora joaquín joaquín que quieren más la pierna defendía a samuel el gol al final entre joaquín y alex fernández el balón se le quedó hay muerto alex andández ya en la línea de gol para hacer el empate pues empata jumilla en el ruiz mateos a falta de 52 segundos y con esa bocina que oyen de fondo se pone fin a los primeros 20 minutos milla es cualquier que ha tocado ahí para chichi que evita que salga de samu para el jerez para poner el ruiz mateos en pie para poner nuevamente los suyos por delante le dijo por aquí por allí se la cambió de piernas y para adentro para poner el segundo cristian para ser el tercero se la puso cristian a pablo y pablo le dijo para adentro para poner el tercero el ruiz mateo como aprieta como vibra este público con los suyos a falta de 15 51 seré esto yo te animo con 3 y está se dos contra uno a recuperar a la pablo 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 para escuadillo a jugar y yo al segundo pablo ¡Gol! 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 Atención a Rata que se está comiendo al colegiado se está comiendo al colegiado y se lleva la tarjeta Rata de Guardameta de Jumilla que dice que no había actuado pero el colegiado es el que manda y el que le acaba de señalar la tarjeta amarilla al Guardameta visitante y hay muchas piernas que necesita Juanillo que le mete esa diagonal ¡Gol! 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 De Diego en el Luis Mateos para hacer el quinto porque no hay quinto malo se la puso Juanillo en esa diagonal y ante el Guardameta Rata saco su arco como hacer estos instantes tuya mía con joaquín joaquín con salva está salva buscando a rubén en cual la pelota para chichi adrián gol pues apareció el killer de jumilla se ha encontrado el balón justamente a los pies y no se puede hacer nada el combinado de a la bocina